La tradición más popular del estado de Oaxaca llega hasta el municipio mexiquense de Tenango del Valle, con la segunda edición del Festival de la Guelaguetza, a realizarse del 29 de junio al 13 de julio. Representa precisamente a todos esos elementos muy valiosos de los compañeros de Oaxaca, el año pasado fue un rotundo éxito, nos sentimos muy contentos de la participación de los compañeros aquí en su casa, Tenango del Valle. Se trata de la fiesta popular más importante del continente americano, que tiene como fin el intercambio cultural a través de la música, danzas tradicionales de las ocho regiones, cantos y gastronomía, como lo indicó el alcalde Roberto Bautista. De conjuntar la grandeza de Oaxaca con la grandeza de nuestro estado de México, con la grandeza de nuestra zona, hablando por Tenango, los municipios del sur, eso es muy importante. En conferencia de prensa indicó que para poder lograr un evento de calidad, su gobierno se ha dado a la tarea de trabajar en el tema de seguridad, así como en la apertura de vías de comunicación. Arrancamos ya toda la semana pasada por entregas de obra, ¿y eso por qué lo digo? Porque también va de la mano por la, vamos a decirlo, la confianza, la tranquilidad, aquí hablando por los locales de Tenango, pero también por la gente que nos visita. Mucho turista que viene, por supuesto, sabe que nos las rifamos haciendo eventos de mucha calidad, de mucha envergadura, porque también tenemos condiciones físicas más adecuadas para que lleguen en un ambiente más cómodo, más seguro y que nosotros hoy somos un gobierno más sólido. Con estas acciones, el alcalde indicó que para esta edición se espera un mayor número de visitantes que el año pasado. Té Burbana Noticias.